¡Alguien intentó profanar la tumba de la Grace! ¿Y cómo? ¡Algún miserable que no respete el dolor ajeno! Ellos ni se imaginan que los culpables están muy cerca. Lo de anoche nunca ocurrió, Peter. Ni una palabra. Y si hay cámara de seguridad... ...y el administrador ya envió el video a la policía. Y si los González se enteran quiénes están detrás de la profanación. ¡Se incendia en la casa, Peter! ¡Más emocionante! Mi palomita me dijo que la grisicita no estaba con ella. ¡No te pierdas! ¡Al fondo hay sitio! Este martes a las 8 de la noche en América.